Orar, que espera un poco más, solo un poquito más Si, es aquí, en la esplanada de la ACD Tu cita es este primero de enero Estaremos en el lanzamiento del Congreso Juvenil Apartado para Cristo Tu no te lo puedes perder Habrán sorpresas, habrán regalos y sobre todo muchas alabanzas Ven para que juntos le demos gracias a Dios por un nuevo año Que nos da y podamos disfrutarnos junto a un grupo de adoradores Que estaremos aquí para compartir con ustedes Y para Dios, toda acepta esta alabanza Dios te bendiga y aquí te esperamos Apartado para Cristo Lanzamiento del Congreso Juvenil de la Asociación Central Dominicana Domingo primero de enero, seis de la tarde En la esplanada de la Asociación Central Dominicana Totalmente gratis Para mayor información, ingrese a www.adventistas.do Invita a Heaven Productions El Congreso Juvenil de la Asociación Central Dominicana El Congreso Juvenil de la Asociación Central Dominicana El Congreso Juvenil de la Asociación Central Dominicana